Los hábitos hay que conservarlos siempre. Bordoloco, cortala con los sistemas pedorro. Sos mi vieja poniendo música el sábado de la mañana. Por eso le encontramos un nuevo horario al Fightlotin. Que antes me cagabas la tarde y ahora me cagás todo el día con esta música de mierda, hermano. El Fightlotin de las once. El horario cambia. El remedio es el mismo. Ay, chicos, chicos, mientras todos gritaban... ¿Cómo se fueron poniendo al recreo? Ayer a la tarde, mientras todos gritaban... También ayer a la tarde gritaban por el partido de fútbol, que yo no sabía que había un partido. Yo pensé, debe estar viendo una película. No, yo siempre pienso que ahí algo pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó algo? Yo no quise saber nada. Entonces dije, ay, entendí. Estaba tan gorda vaga ayer. Mal, mal, mal. Entonces dije, bueno, mira, pero una... ¡Gorda vaga! ¡Gorda vaga! No tenía ganas de ver, no tenía ganas de buscar una película. A ver, quedan en Volver. Y en Volver ya las había visto. Todas las películas de Palito Ortega, una por una. Ayer era el homenaje. No sé si cumplió años Palito Ortega o algo por el estilo. ¿Viste? No, hay homenajes. Hay homenajes. Y hay homenaje ahora también a Sandro. Claro. Hay otro de Sandro y entonces te pasan todas las de Sandro. Claro. Y en América TV estaban haciéndole... No sé si en un programa tipo Secretos Verdaderos. Estaban repitiendo notas a Palito Ortega. Yo dije, no, a Palito Ortega ya vi todo. Está bien, están haciendo homenajes en vida. Porque se nos va la gente tan sorpresivamente. Que por lo menos se vayan contentos. El artista se está yendo, claro. Que se vaya contento. Y en un momento me voy a un canal que me recomendó Humberto, que es Cineart. Cineart. Ay, hermoso. Y me encontré con una película muy Volver en Cineart. Que me encontré La cabalgata del circo. No sé si la tiene. Pero fue una película muy conflictiva para los actores que trabajaban ahí. Y fue un antes y después, porque ¿quién trabajaba? La señora Evita. La señora Eva Duarte de Perón. Y trabajaba con Libertad Lamarque. La verdad que era... La película central... Y mira que después la prohibió. Uy, después Armunto Letole, porque... Bueno, nada. Era la lucha de los cegos. Porque Libertad, en ese momento, era la señora Libertad Lamarque protagonista de todo, casi. De todas las películas. Y Evita venía del radioteatro. No, no, no. A la que prohibió es a Nini Marshall. No, no. A Libertad Lamarque. A la exilio. La exilio le hizo un favor porque lo hizo famosa en México. Sí, claro. Como todas. Porque también Nini Marshall también se hizo muy famosa en México. Y en España también. Bueno, pero la película trata sobre una cabalgata. Unos carromatos que iban en la época de 1860, 1850. Que fueron el principio del teatro argentino. Iban las cabalgatas. Iban una familia. Dos familias. Que eran muy compañeras, amigos. Casi entre las dos familias eran una familia sola. Compañeros, compañeros, compañeros. Siempre fuimos compañeros, compañeros. Chiquen dengue. Entonces, en un momento de la cabalgata, iba la señora que estaba por pariría. ¿Quién tiene como hija a la señora Libertad Lamarque que va creciendo? Los años van pasando. Y los pibes, nada. Ella era hermana de Hugo del Carril. Y eran los dos que hacían cositas en el circo. Trapecio. Libertad Lamarque cantaba. Cantaba tango. Solo cantaba. Solo cantaba. Era la linda del circo. Y, ¿cómo se llama? Hugo del Carril también cantaba con ella. Después, por otro lado, estaba la otra familia. Que la hija de esa familia era Evita. Evita estaba caliente. ¿Con quién? Con Perón. No, con Perón a la vez. Porque en ese momento es donde nace el amor. Ya la habían presentado. Ya la habían presentado y venía con ella. Porque el tema con Eva y Libertad Lamarque es que Eva llegaba tarde a los set de filmaciones de la cabalgata del circo. Y la que estaba enroscada y hervía como una pava era Libertad Lamarque. Como esta. Yo soy la figura y tengo que esperar. Y parece que en uno de los sets le pegó un cachetazo. Y ahí vino la venganza de Eva. El famoso cachetazo. El famoso cachetazo. Que después a Libertad Lamarque, Mirta Legrán le pregunta. Estás contando historia. Te das cuenta. Historia, ¿no? Historia. Y Libertad Lamarque, un día que la tiene en la mesa Mirta Legrán. ¿Cómo no? Ya en esa época Mirta ya venía incisidísima. Entonces le pregunta sobre este. Mirta, Libertad Lamarque le contestó medio como que dejando duda. Sí. Sí. Le tenía que haber dicho sí. La fajé a Eva. Y Eva me rajó del país por fajadora. Ah, no se lo dijo directamente. No se lo dijo, pero no lo negó. No lo negó. No lo negó. Dijo, ay, Mirta, las cosas que decís. Ja, 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 ja. Bueno, el teatro, vuelvo, volviendo a la película, el teatro va a crecer. O sea, la cabalgata va a ser más... Porque es una carpa de circo, pero no es un circo. No es un circo. Sino que es el comienzo del teatro. Eso. Que era trasumante. No tenían teatro. Entonces, para poder recorrer el país, tenían una carpa de circo. Claro. Y lo que pasaba adentro era teatro. Era representaciones. Representaciones. Los hermanos Podestá. Representantes Zainetes. Claro. Teatro. Representaban... Parecía teatro a la gorra, porque no había ni leones. Lo único que había de circo... Caballos. Lo único que había eran payasos. Había trapecí. El payaso es un animal. Es un animal. Sí, hay payasos que son animales. Pero hay otros buenos también. El payaso es un ser humano. El ser es un ser humano. Dice, no había animales. Había payasos. Había payasos. Divina yo. Representaban generalmente Juan Moreira. Eso. Esas cosas características, como Zainetes. Zainetes y todas esas cosas así. El teatro va creciendo. Los hijos van creciendo, que era Libertad a la madre. Bueno, Hugo del Carril se casa con Eva Duarte en la película, porque, bueno, Libertad y Hugo del Carril hacían de hermanos. Pero hay un Armando Bo, que estaba jovencito, con todos los músculos en su lugar, que estaba caliente con Eva Duarte en ese momento. Y, bueno, no se muere de tristeza, pero se queda muy triste porque se casa Eva con Hugo del Carril. Estaba re loco. Bueno, el teatro va creciendo. O sea, todo va creciendo. Aparece un actor llamado Juan José Míguez, que hace de galán, que se la quiere comer a Libertad a la Marca. Y, Libertad a la Marca, espérame, espérame, porque le faltan todas las desgracias. En un momento, el dueño del circo, el padre de Libertad a la Marca, se cae. Se lo llevan al hospital y viene con una gamba menos. Después, en un momento, cuando los contrata para un teatro, el teatro, un tarado que estaba en un palco, le empieza a tirar miguitas de pan a otro para molestarlo. El tipo se da cuenta, se levanta y empieza a ver una cagada a palo. En medio del... Cosa que se prende fuego con el padre Libertad a la Marca adentro. ¡Ay, no, murió! ¡Murió carbonizado! ¡Toda una tragedia! ¡Toda una tragedia! Hasta que se instala, porque lo que quería Libertad a la Marca, en el papel de actriz, de ahí del circo, era estar en una casa fija, tener su hogar, tener su casa y no vivir de lugar en lugar en lugar en lugar. Y entonces, en un momento, cuando vio que este hombre, después de años, viene Míguez a buscar la libertad a la Marca, le dice, del carril a Míguez, vení, espérala en el camarín. Y ofrecele matrimonio una vez por todas. Le ofrece matrimonio y la película, la verdad que va creciendo, va creciendo, se instalan en un teatro, creo que en La Plata, porque también tiene que verlos, los podestá en esa época. Claro. Todo ese circuito de teatro. Se instalan y la película termina donde están, viejitos, Libertad a la Marca y Hugo del Carril, dirigiendo de atrás en sus sillitas su propia vida, que se llama La Cabalgata del Circo. Una belleza. Muy linda. Muy linda película. Una película trágica, pero la verdad que es una película histórica, porque en el momento, cuando en el final están recordando todo lo pasado, pasan todas las películas desde la primera Sonora Tango hasta en ese momento, que era la película de, creo que en 1945. Se ve muy bien, está en YouTube, la pueden buscar. Está bueno para ver. ¿Cuántos cachetazos le das a Eva? A Eva le di dos por incumplidora. Dos por incumplidora. ¿Pero te gustó como actriz? De cinco Barbies, dos. Bien. No, no, sí, sí, sí. No, la verdad que... Bueno, estaban... Estaban preocupada por Perón en ese momento, porque en ese momento estaban oviando con Perón, que lo conoció en el... donde se juntaron en el terremoto de San Juan, que ahí lo conoce. Ahí dudó su carrera. ¡Ay, qué Barbie histórica! Ahí dudó su carrera. Ahí dudó su carrera. Me hago primera dama. Claro, mi amor. Voy a ser... voy a llegar a ser actriz, por favor. Voy a discutir con la Chiruz como Macedo. Como Macedo, claro. Ponele, ponele. Pero Macedo, pobre, quedó todavía no... Todavía no me llega a presentar a mi primera dama. Todavía no me llega. Y para hoy traje un tema nada que ver a la película, porque... ¿Saben qué pasa? Tengo una duda muy tremenda. Muy bien que no tenga nada que ver. Porque la verdad no... ¿Qué les puedo traer? ¿Qué música pop parece? Ricky, ¿qué música pop tengo de los 45? De los 45 no había pop todavía. El pop de los 45, vamos a decir algo, era el tango. Porque era lo más... Tendrías que haber traído algo de Libertad de la Marque. Libertad de la Marque, tenemos algo de Libertad de la Marque. Puedo cambiar, ¿eh? Así... Hay unos tangos que... Hay unos tangos divinos. Madre Selva tenemos de... Madre Selva. Si vas a poner, pone algo de Hugo del Carril. Porque ya que... Bueno, y ahí yo pienso, yo atando cabos ayer, Eva Perón... Digo, Eva Perón se hizo amiga de Hugo del Carril y ahí después fue a cantar la marcha peronista. ¿Viste que la grabó? Hugo del Carril fue el primer peronista. El primer peronista del mundo. Bueno, si no tenemos el tema, tengo otro tema. O poner a Marque. Tengo el tema que ya tenía preparado porque ayer... ¿Sí? ¿Pongo el mío? Ay, obvio, gracias. Este... Pongo el tema que tenía preparado porque ayer, hace un año, murió la señora Violeta Rivas. Así que quería recordarla de esta manera con un tema de ella, que es el Cardenal. Así que traje para ustedes el Cardenal de Violeta Rivas, que es tan precioso, que es tan pop. El Cardenal que ya está subiendo, porque está subiendo de a poco. Está subiendo. Tanto discurso, Barbie, seguramente vas a pasar un tema del orto. Gorda, guerrero, zambia, no me pongas esos temas, la puta madre. Hoy es lunes, dejarte de joder. A ver, gorda, loco, ¿con quién me sorprendés hoy? Es la primera vez que escucho esta canción que la cantaba siempre mi abuela, no lo puedo creer. Gracias. Me estás jodiendo. Hoy lunes este tema, yo voy a arrancar bien arriba con este día de mierda, todo nublado. Y este tema me la baja. ¡Gorda, guerrero, zambia!